Los 31 de esta jornada, Ebrardo Barbosa, un autogol al minuto 43, ganaba el Toluca. Buenas noches, Víctor Píriz, para el gol que ponía momentáneamente adelante al San Luis. El 29, nuevamente, Giancarlo Maldonado, así no se presente. Muy buenas noches, el número 28 es de la bola, Álvaro González del Puebla. Buenas noches, vamos con el número 27, es de Paul Aguilar. Carlos Morales, en el 3 a 0, oportuno, para acompañar la acción. Daniel Ríos, para el gol del Veracruz, con el que, por lo visto, se enojó el Puebla Azul, que le metió después 4. El 24, nuevamente, la bola, González, en la goleada a los postes. Número 23, el de Salvador Cabañas, buena combinación con López, termina la acción para el 1 a 0, frente al Atlas. El 22, se sobra de Juan Carlos Cacho, lo que arrancó la reacción del Pachuca. Vean a Melvin Brown, rápido en la reacción, aprovechando el cabezazo, no está desconcentrado. Cristian Benítez, otra vez, aún sin querer, anota, ¿no?, para poner adelante al Santos. El 19, ya de campo para el Toluca, este es de Vicente. Número 18, es el de Bruno Marioni, que atajada de Guillermo Ochoa, pero Marioni estaba listo para acercar al Atlas. El 17, es de Esteban Solari, ponía en ventaja a los Pumas. Ludueña volvió, puso uno y terminó otro en el empate de Santos con Atlante. Cristian Jiménez del Pachuca, nuevamente de cabeza. El 14, Richard Muñez, para la pelota y define. El número 13, es el de la victoria de Chivas, el de Sergio Santana, a servicio de Ramón Morales. El número 12, es de César Villaluz, el 3x1 de la máquina. Se acercan los 10 mejores, Salvador Cabañas. En un buen servicio, baja y conecta. Landín, a pase de Diego Martínez, en el 1-1, el baile que el Morelia le propinó al Monterrey. Pase de Escoco y Esteban Solari, le da el triunfo a los Pumas. El número 8, el que cerró la cuenta en la goleada de Cruz Azul en Veracruz, de Chetito Delgado. Vamos con el 7, este es el de Choy, el que le dio la victoria a Morelia, 2x1 frente a Monterrey. Pol Aguilar, de lado a lado del centro, asegura José Ruiz para el 2-0 en la primera victoria del Puebla. El 4, gran jugada de Cruz Azul y ven lo que hace Zabá, se la pone a Richard Muñez. El número 3, es de Arevalo, gran jugada por parte de Soso. Y Arevalo llega justo a la cita para dos rayados. El 2, se sobra de Diego de la Torre, así conectando y dándole ventaja al Toluca. El mejor a bote pronto de Toledo, gran jugada de Guerrero. Ganó el recurso rápido, la definición, arriba imparable. Los mejores goles, los 31, este.